Vamos a seguir con el ejercicio anterior y para ello vamos a duplicar esta hoja. A esta hoja la vamos a llamar ordenar y la vamos a copiar. Modelo copiar, copiar, aceptar. Y ahora le cambio el nombre. ¿Qué nombre le pongo? Pues le voy a poner subtotales y vamos a ver para qué sirve. ¿Ok? Bueno, ahora que lo tengo copiado me vengo aquí y selecciono lo mismo de antes esto. Y le doy a datos subtotales, con lo cual me sale esa ventana. Vamos a ver. Primero tengo que elegir por qué quiero calcular subtotales. Porque quiero hacer subtotales por curso, para que me salga ordenado por curso. Y quiero saber la media de los alumnos de cada curso para saber qué curso es mejor. Pues le pongo promedio. Puedo agrupar por más de un criterio, pero solo voy a agrupar por curso. ¿Vale? Le doy a aceptar. Y más. Porque me lo hace por apellido. Datos subtotales. Agrupar por curso. Calcular subtotales para nota. ¿Qué subtotal? El promedio. Ahora. Ahora. Me lo agrupa por curso. Cuarto A. El promedio es 6. Cuarto B. 6.26. C. 6.23. Y de 6.53. Y al final me pone la media total. Esto está muy bien. Porque me permite hacer cálculos sin tener que ordenar ni nada. Simplemente le digo los cálculos que me tiene que hacer y me los hace. ¿Vale? Pues ya está. ¿Vale? 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 ¿Vale?